DART lo consiguió. El asteroide impactado desvió su ruta. Hace dos semanas, la misión DART logró estrellarse contra el meteorito Dimorphos, con el objetivo de alterar su órbita. Esta era la primera prueba de un sistema de defensa planeatorio diseñado por la NASA, y aunque la colisión fue un éxito, todavía hacía falta recopilar los datos que confirmaran un cambio de movimiento en el objetivo. Esta información por fin ha llegado a nosotros, y ya sabemos que la nave DART cumplió su promesa. El día de ayer, la NASA hizo públicos los resultados de esta misión. El choque provocó que el asteroide modificara su órbita, reduciendo su recorrido de traslación en 32 minutos. Con esto, se demuestra la posibilidad de seguir desarrollando mecanismos de defensa planetaria para proteger a la Tierra de un posible evento cataclísmico como el que vivieron los dinosaurios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!